Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Primero que nada, te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Los fans de Hexatlón Al-Star creen que Aristeo les tiene miedo a los azules por esta razón. Aristeo Cázares lanzó una advertencia para sus compañeros que los fans tomaron de otra manera. Hexatlón Al-Star comenzó una fase mucho más cerrada en la cual todos los participantes buscan asegurarse una. Semana más para perseguir el sueño de coronarse campeones absolutos. Ahora bien, con el incremento de las tensiones y las rivalidades entre los atletas, la última actitud de Aristeo Cázares hizo pensar a los televidentes que tiene temor de los azules. Después de varias semanas de altibajos, donde tanto los azules como los rojos han demostrado tener lo necesario para mantenerse en la competencia, los escarlata están convencidos de que a estas alturas no existe un rival débil dentro de ellos. Y esto es algo que tiene muy claro Aristeo Cázares, quien manifestó recientemente que nunca se debe subestimar a ningún atleta. ¿Qué dijo Aristeo Cázares sobre los azules? Antes de la salida de Doris del Moral este domingo de eliminación, Aguileón habló con el resto de sus compañeros y mencionó que ella era sin duda una de las mejores atletas de la temporada y solo por el hecho de sacar a miembros de su propio equipo del juego. Era un indicador de su buen rendimiento y capacidad. Con el rostro muy serio, Aristeo les advirtió a sus compañeros que ir a una eliminatoria podía convertirse en su pase de salida, por lo cual debían centrar todos sus esfuerzos en obtener los puntos necesarios para no quedar vulnerables los domingos de semana. El discurso de Aguileón dejó pensando a más de uno y Nación, y aunque finalmente Doris terminó siendo eliminada esta semana.